Este millero, cuñales, de la edad. Egenio, unido. 11.E, Ciro Cueve. ¡Gracias! 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 Te quiero estar Por las noches tengo que robar para coger Este mundo no me ofrece nada que perder Todos me quieren ver muerto Todos me quieren ver muerto Todos me quieren ver muerto Por la policía Sé que te están esperando Sé que te están mirando Que tú quieres que te olvide En el cementerio El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo Y puede esperar Y me puede esperar El infierno es mi lugar Te voy a esperar 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 Se conocen todas Esto es una familia Saludamos a Adán Capitán Beto Capitán Beto Vamos Mariano Hay charla Hay charla ¿Viste Mariano? Ya tenemos el asunto acá Está Capitán Beto también ¿Lo viste? Sí Delegado para Capitán Beto La siguiente canción Es una canción Que no hemos tocado mucho en vivo Y que surgió una buena versión para el acústico Así que es un regalo para Capitán Beto No hay nada de mejor No hay nada de mejor A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vino con toda la familia Vino con toda la familia Capitán Beto Antes habíamos dicho Que Capitán Beto vino Estamos grabando Chicos Saludan a la cámara Capitán Beto nos acompañó durante muchos años en las giras Saludos a toda la familia Saludos a la familia de Capitán Beto Saludos a la familia 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 La ciudad, la escasez vacía, ven al tronco y un sueño de ostentación. Duerman en paz, es la voz que nací, la oscuridad será el refugio donde vivir. Duerman en paz, es la voz que nací, la oscuridad será el refugio donde vivir. De la luz, la eternidad. A cuando la luna llega, igual que mi perfección, se derrite a su luz, un estrenador. Las máquinas sin vida, un edificio vivo Destinar el canto, voy así Sobre las abertidas, que han trocido todo el sabor Que va a ir volando, nadie más te engaño y desilusión No hay más de paz, que estamos bien así La oscuridad, sea un enfoque o no de vivir No te aburrón No hay más de paz, que estamos bien así La oscuridad, brotando siempre y teniendo No hay más de vida No hay más de paz, que estamos bien así No hay más de paz, que estamos bien así No hay más de paz, que estamos bien así No hay más de paz, que estamos bien así ¡Gracias!